Suelo cárstico, aguas subterráneas, residuos y fortalecimiento del área de normatividad son las prioridades a atender en la Dirección de Medio Ambiente y Cambio Climático, reveló la nueva titular en Solidaridad, Nancy Eugenia Martín Zuc. En este momento estoy asumiendo la Dirección de Medio Ambiente Sustentable y Cambio Climático, el trabajo que se va a realizar es la continuidad de lo que ha dejado la directora Laura Arguello, que ha sido un gran trabajo y nosotros vamos a continuar y reforzar ese. Este año los temas a los que queremos prestar mayor atención es al tema del suelo cárstico, de las aguas subterráneas, de los residuos y sobre todo el fortalecimiento del área de normatividad. En resumen sería eso. Otras de las acciones a realizar está el cuidado y limpieza de los cenotes urbanos, en donde la titular destacó la participación de la sociedad que denuncia, pero además que se suma a los trabajos de conservación. De hecho sí hemos ingresado un proyecto para el saneamiento ambiental de los cenotes. Actualmente lo que hemos trabajado ha sido con los comités vecinales de la Dirección de Participación Ciudadana en un esfuerzo de coordinación entre direcciones municipales y los comités vecinales que han estado interesados en el tema de cenotes, que se preocupan por los cuerpos de agua, que suelen estar contaminados, suelen estar como basureros clandestinos, tal como las áreas verdes. Entonces con estos vecinos que han sido los más preocupados nos han contactado, vamos con ellos, hacemos una plática y organizamos una limpieza de cenotes. Hasta el momento es eso, pero nuestro proyecto plantea ir más allá a tomar muestras de calidad de aguas y saneamiento propiamente. Finalmente reconoció la labor de instituciones como el Círculo Espeleológico del Mayab del biólogo Roberto Rojo y sus aportaciones para el cuidado de cenotes, cuevas y cavernas en la Riviera Maya. Con imágenes de Pepe Mata desde Playa del Carmen para Notivision, Oscar Fernández.